Música Somos cinco, bastante distintas en nuestro perfil productivo, lo cual hace que podamos complementarnos bastante bien. La primera motivación surge a partir de una demanda creciente de un producto. La genética argentina es una genética ponderada por su calidad de carne. Si uno piensa en los mercados del este asiático o en los mercados rusos, donde tenemos algunas expectativas de comerciar, lo que hace falta es una producción a escala y es ahí donde encontramos el punto de unión de las distintas empresas, que juntas podamos complementarnos y producir en la magnitud que nos requiere el mercado. Música A través del conocimiento y de la multiplicación genética, a través del uso de la biotecnología de punta, es que estamos haciendo una oferta con mucho valor agregado. Creemos que es una gran oportunidad, te decía, vender proyectos donde no solamente sea el embrión, sino que sea un sistema productivo trabajando, digamos, lo que sería una cabaña llave en mano, un grupo genético, un núcleo genético de llave en mano. Para eso no solamente hay que vender la genética, sino hay que vender el know-how del manejo. Música Varias de las empresas que componen el grupo han pasado ya por una inspección de las autoridades sanitarias chinas y estamos en condiciones de exportar tanto semen como embriones. Y también hay otros países en los que hemos hecho, digamos, foco en nuestra atención para satisfacer la demanda exportadora, como Rusia, por ejemplo, que es un país que actualmente está comprando mucha genética en Canadá y Estados Unidos y que creemos que Argentina puede también satisfacer demandas. Música Bueno, como muy bueno, la agencia nos ha brindado la posibilidad de que nos juntemos entre nosotros. Nos ha apoyado hasta ahora en todo lo que nosotros hemos requerido de la agencia y me parece que es un trabajo realmente muy destacable el que hace la agencia como para, digamos, de alguna manera facilitar a las pequeñas empresas o a las pymes poder llegar a mercados internacionales donde solo es muy difícil. Música A mí me parece que una plataforma, digamos, en internet que posibilite o que facilite el conocimiento de las empresas y que ordene un poco la oferta exportable que tiene cada una de las empresas también es una gran ayuda para poder exportar porque hoy la web es una herramienta indispensable para trabajar en exportación. Es una ayuda muy grande, digamos, un empujón muy grande a las pequeñas empresas que están iniciando un tema como es el tema tan complejo como es la exportación. Música 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 Música